Ahí le va saliendo al apocalipsis lo más peleagudo de su visión terrorífica. Ya tenemos la gran bestia, con todos sus horrores, con todos sus encantos. Cuando en la alta noche huela borrascosa, poseída de la brama, ya sea por los campos, ya sea por la urbe, pone espanto en los corazones infantiles y antojos irresistibles en el pecho del adulto. Al sacarles del dormir tranquilo de su lecho gareño, lanza a los hombres al ensueño y lanza a los chiquitines a la conceja diabólica contada por las abuelas. Si será la misma Venus afrodita que atraviesa frenética, brinda que brinda su copa envenenada. Si será el diablo que tiene con su cohorte a llevarse todo a bechucho, que se duerme en pleno rosario y que no obedece a su mamá. Mira pues si será la gran bestia, entre tanto, la fiera prolificada en otras tantas brama y brama. Está como macho cabrido, urgido y desesperado, aquella con acordes arrancados a guitarrol monstruoso, la otra como un sapo que cantase a su amada los gorgoritos de la charca, la siguiente como un turpial encerrado entre el ramaje y todas lanzadas en rítmico estruendo cual si declamasen en coro la boda vertiginosa de la vida, con sus anhelos, con sus pasiones, con sus tormentos, con un paso seguro hacia la muerte. ¡Qué mucho pues que el monstruo trastorne a tantas gentes! ¡Y tanto como las trastorna! Las señoras timoratas y pervorosas se incorporan y exclaman ¡Dios mío! ¡Va cargado de pecados mortales! Y rezando, rezando piensan si el hijo o el hermano o el esposo estarán afuera de la casa. Los tales que probablemente no tienen vocación de santos eremitas piensan si acá están adentro. Cada disparate al oír sus fragores y si pateta les tienta y se asoman, son perdidos. Las pupilas del búho inmenso les fascinan, a su fulgor siniestro, ventre molar, al torbellino de la carrera, las puntas nacaradas o azules de las chalinas. ¡Dios les tenga en su mano! ¡Dios les tenga! Porque el alma sencilla tornase alma bruja y así abuelo. Y en pos de esos trapos tempestuosos, insignia de una promesa, corren impestuosos a la que la rey. Mas no siempre despierta tentaciones el monstruo apocalíptico. A prima noche, cuando las gentes formales discurren por las calles, es de verlo sereno y acompasado, gallardeándose al dulce peso de las hermosas fasionables. Van ellas rostriplácidas, desafiando a los transeúntes con miradas fugitivas, ceñidas las gentiles testas con el mostoso birrete, medio veladas con sutiles gazas. Son cuadros vivos de gracia y poesía, de goce delicioso de la vida sana y bien entendida, que despierta ideas consoladoras sobre las tristezas cotidianas. En nuestras tardes luminosas y reposadas, cuando estallan sobre el valle los besos de la brisa, corren y se difunden por doquier, ya en fila, ya dispersos, cargados de juventud y de alegría. Son como el aliento de la ciudad mercadante y levítica, que al fin rompe su monotonía, que al fin sacude su letargo y se regocija en el Señor, cantándole el salmo al lado del vivir. Es decir, los mediodías dominicales, esas horas errantes de una pureza budista, de una laxitud morbosa, de soledades monásticas, anímalos ahora a los estruendosos aparatos. Pasan con las veldades de la riqueza y de la moda, que ostentan sus galas recién desempacadas, y ya que no el don aire y la euridmia de sus cuerpos, sus palmitos realzados por el gesto de la dicha, la dicha de correrla, de sentir el recelo de chocar, de caer, de ser destripadas. Pasan los cachacones, tomatragos, bullangueros y alborotados, que bajan a cada venta donde huela ideal. Pasan los estudiantes, que estudian más en la vida que en los textos, más en los suburbios que en el claustro, más en las cantinas que en las aulas, estudios experimentales que en la nada empecen a los que hagan en sus respectivos ramos. Si los estudiantes son hombres de pelo en pecho, y aprenden a evitarse los escogoyos y los vórtices de la vida. En la imaginación caótica de los niños ejercen estas bestias mecánicas, poderoso ascendiente, son la brujería que los pasma y los transporta, son la eterna adivinanza de que grita y no tiene boca, corre y no tiene pies, rapaces conozco que deliran con autos, que cifran en los autos sus juegos infantiles, que los construyen con sus propias manos, que en autos se convierten ellos mismos, disparándose tumultuosos al son de las bocinas que imitan a maravilla el auto. En fin, es ocasión de muchas sugestiones y de espectáculos muy gratos. Algunos espíritus prácticos lo consideran oneroso e inútil, todavía nuestro medio ya está perjudicial a nuestro actual estado de evolución. Cierto que nuestras vías y nuestras calles no son en lo general para tales vehículos, cierto que no son muchas las distancias que tenemos que salvar, ni tantas las carreras que exigen nuestra incipiente lucha, pero amén de ser el auto cómodo en todo tiempo y un placer tan delicioso como lícito, amén de fomentar las ciencias, artes y profesiones mecánicas, es elemento poderoso de la modificación, de modificación en las costumbres y aún más en la ideología. En esto, más que en todo, estriba la fuerza progresiva del automóvil. En efecto, modificar, conseguir puntos distintos de vista y diversos horizontes, es aportar nuevas ideas y nuevas sensaciones, darle a la vida algún matiz imprevisto, evitar que nos petrifiquemos en la rutina práctica o especulativa, es progresar, es ponernos en el punto de elasticidad y adaptación que la vida, así individual como colectiva, reclama en toda época y en toda circunstancia. Piensan algunos que esta automovilitis aguda que nos acomete actualmente a los medellinitas es pura novelería, que remitiría en cuanto pase la boca, no es de creerse. Pasará la fiebre, ya va pasando un tanto, pero el auto hoy queda y quedará, porque la humanidad solo a influjo de fuerza mayor retrocede en sus conquistas. ¿Cuál será esa fuerza mayor? ¿La pobreza acaso? ¿Quién sabe? Nuestra inopia, con ser bastante, tiene más de lamento que de realidad. El lloriqueo es peculiar del antioqueño, descendiente directo del compadre Facundo y de don Jeremías Tembleque. ¿Querrá decir que, si gastamos auto no habrá ahorro posible? Mejor, el ahorro será muy sabio, será la base de un porvenir económico muy hermoso, pero es tan sórdido y tan buen profesor de avaricia que más vale el derroche. Sí, más vale destriparnos el auto que hemos de hinchir. Una hucha que, una vez repleta, no tengamos el valor de mermarla, mejor es morir de un porrazo que de una miseria financiera. Listo, hoy estuvimos en la Casa Museo Tomás Carrasquilla y leímos el ensayo Los Autos, publicado por El Liberal, el 30 de diciembre de 1913. Espero que lo hayan disfrutado. ¡Hasta la próxima!